Bien, en este vídeo vamos a aprender un poco sobre tipos diferentes de etiquetas que podemos utilizar en el programa de esquemas de ClickCAD y también vamos a ver cómo funcionar con hojas jerárquicas. Bien, vamos a empezar por crear un esquema muy simple. Vamos a añadir algunos elementos. Por ejemplo, vamos a añadir una resistencia. Vamos a colocar aquí. Vamos a ampliar un poco el zoom. Bien, vamos a colocar también un LED. Ya sabéis que me gusta más el LED alternativo que el LED normal. Vamos a rotar este elemento y lo vamos a colocar aquí. Vamos a añadir también una referencia. GND referencia. Ahí. Y vamos a unir pulsando WIRES. Eso ya lo sabéis de otros vídeos. Vamos a poner también un más 5 voltios. Y lo vamos a poner aquí. Vamos a unir estos dos. Y ahí tendríamos un bloque de salidas, por decirlo así, de una resistencia limitadora y un LED. Bien, vamos a mover un poco con G. Vamos a mover la resistencia. Vamos a poner un cable aquí. Y vamos a repetir este bloque cuatro veces, por ejemplo. Es decir, que vamos a seleccionar todo el bloque. Le decimos copiar. Lo pinchamos con el botón derecho y duplicar bloque. Y vamos a ponerlo cuatro veces. Vamos a repetir esta operación. Otra dos. Duplicar. Bueno, podemos hacerlo más fácil. Así, en lugar de coger de uno en uno, pues cogemos los dos. Y ponemos duplicar bloque. Con esto tendríamos ya cuatro salidas por LED. Bueno, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es colocar cuatro entradas. Para colocar cuatro entradas, vamos a añadir un pulsador. Esto es la LAN switch. Vamos a buscarlo. Un switch push. Open no. Vamos a poner un switch push normal. Aceptar. Vamos a rotarlo. Ahí estaría bien. Vamos a ponerlo justo debajo de esto. Vamos a poner un GND también. Es decir, añadimos en los recientes, añadimos GND de referencia. Que lo tendríamos por aquí. Y vamos también a poner una resistencia limitadora. Podemos coger y duplicar esta. Es decir, que lo que vamos a hacer es pulsar C de copiar y mandarlo por aquí. Vamos a ampliar el zoom. Unimos esto con, ya sabéis, con la tecla W. Iniciamos la herramienta Wili. Y ahora nos faltaría por colocar un 5 voltios. Aceptar. Y nos vamos por aquí. Nos vamos a Wili. Vamos aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es, pues, colocar un cable con Wili. Y lo vamos a poner hasta aquí. Vale. Vamos a duplicar este bloque. Para ello lo que vamos a hacer es con escape irnos a la herramienta de selección. Seleccionamos todo esto. Vamos a duplicar bloque. Lo tenemos ahí. Y ahora vamos a hacer la misma operación que hicimos con la parte de salida. Que es volver a seleccionar este bloque. Vamos a seleccionarlo así. Ahí está. Pinchamos con el derecho. Y duplicar bloque. Y de esta forma, vamos a ver, ahí tropezamos, vamos a ponerlo aquí y ahora lo moveremos. Ahí. A ver. No quiere colocarse. Ahí. Bien. Vamos a un poco arreglar esto. Vamos a coger todo y lo vamos a subir. Vamos a coger solamente estos dos que no están colocados en su lugar y los vamos a mover. Y aquí tendríamos las cuatro entradas. Bien. Vamos. Nos faltaría por etiquetar. Vamos a... Bueno. Vamos a primero a colocar un conector. En D8. Vamos a irnos a conectores. Da lo mismo que sea hembra o macho, pero que tenga 8. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo ahí. Y vamos a... Colocarlo en sentido correcto. Hacemos un... Un mirror en el X. Perdón. En el Y. Ahí está. Porque el punto de conocimiento lo tenemos aquí. Vale. Vamos a separar este bloque de entradas y lo vamos a poner un poco más abajo. Vale. Ya tendremos, por decirlo así, nuestra base del circuito. Esto se trata de cuatro salidas por LED, cuatro entradas por pulsador a nivel bajo. Cuando pulsamos damos un cero. Cuando dejamos de pulsar un uno. Y se trata de conectar estas cuatro salidas a este conector, a cuatro partidas de este conector. Por ejemplo, las cuatro primeras. Y estas cuatro entradas a las cuatro siguientes de este conector. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien. Pues lo podemos hacer de la manera tradicional. Es decir, tirando cables. Pero en lo que haríamos sería, si lo intentáramos, lo que haríamos sería, pues, llenar todo nuestro esquema, nuestra hoja de trabajo con cables. Entonces, tendríamos que trazar cuatro cables por aquí arriba, hasta uno, dos, tres, cuatro, y otros cuatro cables por aquí abajo, hasta las siguientes. En este caso son ocho líneas solamente, pero imaginaros que en lugar de tener cuatro salidas y cuatro entradas, tuviéramos dieciséis salidas y dieciséis entradas. Esto se llenaría con un montón de cables por todo el esquema. Hay una solución, mucho más elegante, por decirlo así, que es la de utilizar etiquetas. Bien, vamos a ampliarla. Primero de nada, vamos a etiquetar y vamos a darle valores a los componentes, para que después veáis las conexiones que se producen. Eso lo podríamos haber hecho antes de hacer la copia de bloques, hubiera sido más rápido. Pero sabéis que hay una anotación automática, que sería esta. Vamos a utilizarla. Y ahora solo se trataría de ir llenando los valores. Podemos hacerlo pinchando en este icono, ahí tenemos la referencia, el valor, el valor de todas las resistencias. Y vamos a ponerle, pues, un... Podemos hacer una cosa, que sería poner en todas un K. Y después, si vemos las pares que están abajo, en la R2, R4, R6 y R8, podríamos poner las de 10K. Pues vamos a poner 10K. Vamos a poner aquí 10K. Vamos a poner 10K. Y vamos a poner 10K. Con eso ya tenemos todas las resistencias. Bien, los demás elementos. Aquí podemos poner, pues, rojo, por ejemplo. Vamos a utilizar un LED rojo. Aquí vamos a poner conector. Por 8. Aquí pulsador. Y vamos a darle a aceptar. Con eso ya tendríamos... Etiquetadas todas las... Con su referencia todos los componentes. Y también tendríamos el valor. Bien. Primera... Por decirlo así, primera forma de conectar estos componentes. La primera forma, ya la hemos dicho. Vamos a hacerla, porque tampoco cuesta tanto. Vamos a poner WIRE. Tendremos esto para conectar a la patilla 4. Aquí vamos a conectar a la patilla 3. Vamos a conectar este cable a la patilla 2. A ver... Sería ahí. Y este cable lo vamos a conectar a la patilla 1 del conector. Esto sería así. Bien. Ahora vamos a conectar... Vamos a empezar por aquí. Vamos a conectar esta patilla a la 5 del conector. Esta patilla la vamos a conectar a la 6 del conector. Esta patilla la vamos a conectar a la 7 del conector. Y esta patilla la vamos a conectar a la C8 del conector. Esta no ha llegado a conectarse. Vamos a cancelar y vamos a conectarlo bien. Eso sería ahí. Vale. Podemos hacer un chequeo de las conexiones que tenemos aquí. Vamos a hacerlo. Aquí la única... Por decirlo así, aviso que nos da es que la entrada de alimentación del componente power no está alimentado. La red 1. Eso, si miramos... Este conector significa que aquí tendríamos que ponerle un power, un flag de power. Podemos arreglarlo fácilmente poniendo... Seleccionando esto y poniendo aquí un flag de power. Vamos a hacerlo para que no dé errores. Tendríamos power flag. Le damos a aceptar. Vamos a ponerle un power flag aquí. Vamos a hacer con un WIRE. Desde aquí. Vamos a conectarlo ahí. Y también habrá que activar el power flag en... Vamos a poner copy. Y vamos a poner un power flag en GND. Vamos a hacer WIRE. Y le damos aquí. Y entonces volvemos a repetir. Vamos a borrar marcadores. Volvemos a ejecutar. Y veréis que no da ningún error en la lista. Vale. Ya tendríamos, por decirlo así, el circuito. Bien. Daros cuenta que las resistencias... Aquí tenemos R1 que va conectado al pin 1 del conector. R3 que va conectado al pin 2. R5 y la unión con el LED a 3. Y así sucesivamente. Si nosotros creamos una lista de conexiones con NET. Sabéis que al crear la lista de conexiones, el NETLIT. Pone el mismo nombre que el proyecto y la extensión NET. Y esto es un fichero de texto. Que podemos ir a cualquier editor. Vamos a hacerlo. Vamos aquí. Nos vamos al archivo de nuestro proyecto. Que sería... A ver si lo encuentro. Sería... Aquí no está. Vamos a ver. Dónde lo he metido. En descargas puede ser. Esquemas de arduino. No. Vamos a verlo. Archivo. Guardar. Y esto está en home. Agul. Documentos. KitKat. Atuino. Nano. Vale. Pues vamos aquí. Sería en documentos. KitKat. Arduino Nano. Y dentro está hoja jerárquicas. Etiquetas. Y ahora vamos a ver la lista de conexiones. La tenemos aquí. Vamos a abrirlo. Con un editor de textos. Vemos que esto es simplemente un documento de texto. Y como podéis observar. Las conexiones se han establecido. Entre. Bueno. Aquí están los componentes. Vamos a ir a las conexiones. Nets. Lo tenéis aquí. Y vemos que por ejemplo. Los pines 1 de todas las resistencias. Están conectados a más 5 voltios. De acuerdo. Los pines 1. Tanto de los switch. El switch 1, 2, 3 y 4. Como los diodos LED. El D1, D4, D3 y D2. Están conectados. A la referencia. Y después el conector. Es decir. Se establecen todas las conexiones. Se establecen todas las conexiones. Entre por ejemplo. El pad 8. O el pin 8 del conector. Pues va conectado. Al pin 2 del switch. Al pin 2 de la resistencia. Y al pin 8. De J1. Y así todas las conexiones. Que tenéis aquí. Numeradas. Del conector. Aquí tendríamos el pin 8 del J1. El pin 2. El pin 6 de J1. El pin 7. El pin 2. Es decir. Están todas las conexiones. Y como veis. Se establecen conexiones. Entre tres patillas. ¿Por qué? Porque este pin. Por ejemplo. El 1. Pues si le seguimos la pista. Pues iría conectado. A un pin de la resistencia R1. A otro pin. El ánodo. Del diodo D1. Y al pin 1. Del conector. Y así. Se establece. La lista de conexiones. De este circuito. Como veis. Aquí hemos podido. Más o menos. Conectar. Este circuito. De una forma. Bastante simple. Y tampoco. Se. Emborrona demasiado. Porque hemos sido. Cuidadosos. Y hemos ido. Conectando. Una a una. Las conexiones. Hemos dejado espacio. Suficiente. Es decir. Que queda un esquema. Generalmente. Bastante limpio. Pero. En el caso. De que esto. Se multiplicara. Es decir. En lugar de. Ocho salidas. Es decir. Cuatro leds. Hubiera ocho. Por ejemplo. Y ocho. Pulsadores. O entradas. Pues esto. Empezaría a cargarse. Con muchas líneas. Que atraviesan. Todo el esquema. Solución para esto. Pues hay varias. Vamos a borrar. Estas conexiones. Es decir. Vamos a coger. Vamos a seleccionar. Las conexiones. Vamos a eliminarlas. Voy a ir eliminando. Todas las conexiones. Voy a dejar. Ese pequeño trozo. De cable. Que teníamos antes. Lo voy a dejar. Y ahora veréis para qué. Y ahora lo que voy a hacer. Aquí. Es poner. Unos pequeños trozos. De cable. Por ejemplo. Ponemos Wire. Aquí lo mismo. Aquí lo mismo. Bien. Cuando son operaciones repetitivas. Podemos tener. O utilizar la tecla. Insertar. Y automáticamente. Se produciría. Este. Este Wire. Exactamente igual. Y desplazado. Una unidad. De rejilla. Hacia abajo. Bien. Decía que una manera. De conectar este esquema. Sin tirar. Realmente los cables. Es utilizando. Este icono. Que tenéis aquí. Que lo que hace. Es añadir. Una etiqueta. Entonces. Podemos poner. Por ejemplo. Que esto va a ser. El pin 1. Pinchando aquí. Y ponemos aquí. Pin 1. Esto sería. La orientación. Y esto es. Si queremos poner. En el texto. Algún atributo. Como cursiva. Negrita. Etcétera. Vamos a poner. Por ejemplo. Cursiva. Y aquí. Esto sería. El pin 1. Si aquí. Ponemos. La misma etiqueta. Vamos a hacerlo. Es decir. Yo aquí. Con la tecla. Puedo. Etiquetar este cable. Y poner. Pin 1. Creo que lo he puesto. En mayúsculas. Vamos a seguir. Tiene que ser. Exactamente. El mismo nombre. Para que estén conectados. Bien. ¿Qué sucede ahora. Cuando creemos. La lista de conexiones. Pues que. Hemos establecido. Una conexión. Entre. Este cable. Que he etiquetado. Con. La etiqueta. Pin 1. Y este cable. Que he etiquetado. Con el mismo nombre. Vamos a verlo. Vamos a. Pinchar. En. Establecer conexiones. Vamos a generar. La lista de redes. Vamos a. Hacerlo. Con. Etiquetas. Con un. Bueno. Vamos a. Poner. Uno. Por ejemplo. Para no confundirlo. Con el anterior. Y ahora vamos a. Leerlo. Es decir. Vamos a irnos. A. Esta lista. De conexiones. Y la vamos a abrir. Con un editor de texto. Nos vamos. A la zona. Que empieza. Con nets. Como veis aquí. Vamos a ir buscando. Una. El pin. Número 1. Fijaros. Que. Lo ha etiquetado. No. Con el nombre genérico. Que le da aquí. Sino con el nombre. Que nosotros. Hemos. Decidido darle. En este caso. Fijaros. Que lo que ha hecho es. Colocar. Pin 1. La etiqueta. Que le hemos dado. Y eso conecta. El pin 2. Del diodo. De 1. Con el pin 2. De la resistencia. Y con el pin 1. Del conector. J1. Fijaros. Que es el único. Que existe. El resto de conexiones. Por ejemplo. Si vemos el pin 7. Veis. Que el pin 7. De J1. No va conectado. A ningún sitio. El pin 8. Tampoco. El pin 6. Ni el 5. Ni el 4. Ni el 3. Ni el 2. Fijaros. Que si que hay. Una conexión. Entre. Resistencia. Por ejemplo. Y switch. Y también habrá. Siguen existiendo. Las conexiones. Entre GND. O sea. En los pines. De una serie. De diodos. Y un pin de los switch. A GND. Y otro. El pin 1. De todas las resistencias. Sigue estando conectado a VCC. Pero. Lo que se refiere. A conexiones. Del. Conector. Solamente. Hay establecida. La que le hemos dado nosotros. Con etiquetas. Estas etiquetas. Nos sirven. Para que el esquema. Quede mucho más limpio. Y podamos conectar. Zonas que están muy alejadas. Entre sí. En el esquema. A través de. Estas etiquetas. Tendríamos que seguir haciendo. El etiquetado. De estos. Cables. Por ejemplo. Aquí podríamos etiquetar. Con la L. Y ponemos pin 2. Vamos a darle a aceptar. Y si yo etiqueto este cable con pin 2. Y aquí etiqueto. También. Con pin 2. Esos. Pines. Quedan conectados. Automáticamente. Tiene que estar. Exactamente. Con el mismo. Nombre. Vamos a etiquetar uno diferente. Por ejemplo. Voy a etiquetar el pin 8. Aquí. Vamos a darle aquí. Pin 8. Y aquí también. Pin 8. Y vamos a ver. Que sucede. Con el. Con la lista de conexiones. Vamos a crearla otra vez. Vamos a generar lista. Vamos a darle el mismo. Bueno. Vamos a darle. 2. Sufijo. 2. Y vamos a ver que sucede. Vamos a abrir. Este 2. Vamos a abrir con un editor de texto. Y si nos vamos hacia la zona de conexiones. Vemos que se han establecido ya. Una conexión para el pin 8. Que conecta el switch 4. Uno de los pines del switch 4. Con la resistencia R8. Y con el pin 8 del conector. Junto con el pin 1 y el pin 2. Es decir. Ya tenemos 3 conexiones del del conector. Conectadas a sus respectivas resistencias o switch o dios LED. Bien. Para completar. Y que fuera exactamente con el misma conexión que realizamos al principio con cables. Deberíamos etiquetar aquí pin 3, pin 4 y pin 5, pin 6 y pin 7. Si hiciéramos esto. Pues se conectarían todos los cables que habían en el esquema que hicimos original. Bien. Esta sería una manera de conectar cables. O conexiones muy alejadas del esquema sin tener que trazar una línea. Explícitamente. Bien. El problema que tiene este modo de conexión. Es que es exclusivo de esta hoja. Es decir. Que si nosotros. Más adelante en otro vídeo explicaremos hojas jerárquicas. Si nosotros quisiéramos conectar. Estos pines entre las hojas. Pues no podríamos. Porque esto se limita a el esquema a la hoja en la que estamos trabajando. Es decir. Que son por decirlo así etiquetas locales. Solamente funcionan dentro de cada una de las hojas. De que coste nuestro esquema. Bien. Hay otra forma de conectar estos cables. Y la vamos a explicar. Antes de acabar el vídeo. Que sería conectar con etiquetas globales. Vamos a etiquetar por ejemplo el pin 7. Lo voy a etiquetar con una etiqueta global. Fijaros que cuando dejo un tiempo el cursor sobre el icono me dice lo que es. Vamos a etiquetar globalmente el pin 7. Entonces lo que voy a hacer es pinchar aquí en el pin 7. Le voy a decir que eso va a ser pin 7. Vamos a dejar en negrita por ejemplo para diferenciarlo del anterior. Vamos a decir que esto es una entrada. Aquí tenéis los tipos que hay. Y la etiqueta va a estar a la izquierda. Pues está bien. Correcto. Y le damos a aceptar. Fijaros la diferencia que hay. Vamos a ampliar el zoom. Entre una etiqueta del cable. Una etiqueta local. Con una etiqueta global. La etiqueta global como veis aquí. Aparece aquí dentro de un recuadro. Con la indicación de que esto es entrada. Esta etiqueta pin 7. Tendremos que colocarla también. En el sitio donde deseemos que estén unidos. Es decir pin 7 aquí. Y va aquí. Lo que vamos a hacer es pinchar aquí. Y darle el mismo nombre. Es decir poner pin 7 aquí. Eso también va a ser entrada. Pero ahora vamos a poner hacia la derecha. Para que quede mejor. Lo demás lo dejamos igual. Y ponemos aceptar. Pues ahora este pin 7 estaría conectado con este pin 7. Pero no solo eso. Sino que cualquier etiqueta que coloquemos en cualquier hoja. De la que forme parte de la jerarquía. Estaría conectado. Es decir que esto por decirlo así. Sería una etiqueta global. Es decir que traspasa lo que es la hoja local sobre la que estamos trabajando. Pero también sería una manera de conectar entre sí dos cables sin tener que trazar el cable correspondiente. Bien. Ya hemos aprendido dos maneras de conectar cables. Podemos utilizar otro tipo de conexión. que sí que traza el cable pero lo hace de una manera por decirlo así más elegante. Ese sistema es lo que se define como buses. Es decir, yo podría conectar el pin 3 y 4 a un bus. Hacer lo mismo con este pin y este pin. Y eso estaría conectado. ¿Cómo procedemos en este caso? Pues lo vamos a ver enseguida. Lo primero es trazar un bus. Vamos a poner aquí que este bus parta por ejemplo de aquí. Vamos a subirlo hacia arriba. Y vamos a llegar hasta donde vamos a llegar. Pues podemos llegar hasta aquí. Vale. Eso ya sería cuestión de estética. Bien. Vamos a darle unas entradas de bus. Vamos a ver en qué sentido aparecen esas entradas de bus. Aquí está bien el sentido. Vamos a poner otra aquí. Perdón. Lo he hecho mal. Esta no debería estar aquí. Vamos a... La entrada de bus debería estar aquí. A ver. Uno, dos, aquí. Vamos a seleccionar entrada de bus. Y debería estar justo ahí. Vale. Nos ha quedado aquí un trocito que tendremos que completar con WIRE. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo. Pero lo vamos a hacer en las patillas que tenemos que conectar. Que sería esta. Y vamos para acá. Esta podemos subir. Atravesar esta. No queda estéticamente muy bonito. Pero es para que veáis cómo se conecta a un bus. Esta línea gruesa, azul, correspondería al bus. Estas pequeñas líneas en diagonal corresponden a entradas de bus. Y ahora veremos cómo etiquetarlas. Vamos a seleccionar entrada de bus. Y vamos a poner las dos líneas que nos faltan. Bien. ¿Cómo sabe el esquema que este cable de aquí se tiene que conectar al superior y este cable inferior se tiene que conectar a este de aquí inferior? Pues eso lo hacemos colocando etiquetas. Las etiquetas tienen la ventaja de que una vez conectada una. Por ejemplo, voy a conectar aquí pin 3. Para eso lo que voy a hacer es etiquetarla. Simplemente poniendo label. Yo puedo poner pin 3. Le doy a... Esta la voy a poner normal. Y le voy a poner aceptar. Vamos a ponerlo por aquí. Y ahora cuando pulse insertar, automáticamente me pone la siguiente. Es decir que si, por decirlo así, los cables conectados al bus van en orden consecutivo, pues es mucho más fácil a la hora de añadir las etiquetas. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a poner primero una etiqueta que va a ser pin 3. Y simplemente, bueno, así tú donde quiero, aquí por ejemplo, y pulsando la tecla insertar, automáticamente me inserta pin 4. Imaginaos que fuera pin 5, pin 6, pin 7, pues tendríamos la misma opción. Es decir, podríamos pinchar sucesivamente sobre la tecla insert y automáticamente iría añadiendo. Bien, vamos a comprobar que efectivamente las conexiones se han establecido. Es decir, que pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 7 y pin 8 están conectados a los sitios que deseamos. Para eso, pues lo de siempre. Vamos a net, vamos a generar la lista de redes, vamos a darle el sufijo 3 en este caso, vamos a darle guardar y vamos a ver qué ha generado. Vamos a leer este fichero con un editor de textos normal y los vamos a ver. Vamos a ver si sí que ha conectado todos los pines. Como veis, por aquí tenemos el pin 8, que sí que lo ha conectado. Vamos a mover esto un poco, vamos a ver si podemos ver los pines que están conectados. El pin 8, como veis, sí que está etiquetado aquí, por lo tanto tiene las tres conexiones. El pin 8 del conector J1, que va conectado a la resistencia R8, vamos a seguirle la pista, fijaros al pin 2 de la resistencia R8 y también al pin 2 del switch 4. Efectivamente, este pin está conectado aquí. Vale, ya tenemos revisado el pin 8, pero el pin 3, como veis, que está a un bus, fijaros que también lo ha conectado correctamente. Es decir, vamos a seguirle la pista. Pin 3 de J1, pin 3 de J1 está conectado, de acuerdo. Después tenemos el pin 2 de D3, que es porque ha conectado esta línea al pin 2, que sería el ánodo del diodo LED, y también lo conecta al pin 2 de la resistencia R5, que sería este que estoy señalando ahora con el cursor. Es decir, que ha establecido la conexión entre esta línea de bus, el pin 3, con esta línea de bus, que tenemos aquí abajo. Lo mismo sucede con el pin 4, lo podéis comprobar. También sucederá, bueno, el pin 1 y el pin 2 ya los comprobamos antes. Es decir, y ahora vamos a comprobar el pin 7. El pin 7, vamos a ver si aparece aquí como conexión, tiene que aparecer. Pin 7, aquí lo tenéis. El pin 7, vamos a seguirle la pista, pin 7 del conector J1, efectivamente, que está conectado al pin 2 de R6. Aquí lo tenéis, pin 2 de R6. Y también al pin 2 del switch, del switch 3. Efectivamente, está conectado. Es decir, como podéis comprobar, se han establecido conexiones sin tener que trazar el cable directamente. Ya tenemos, por decirlo así, tres recursos. Tenemos el recurso de etiquetar los cables para conectar. También tenemos el recurso de poner etiquetas globales para conectar. Y tenemos el recurso de conectar a un bus etiquetando los cables con el mismo nombre. Y eso también estaría conectado. Bien, yo creo que vamos a dejar el vídeo aquí. Y en el siguiente sí que veremos cómo funcionar con hojas jerárquicas. Vale, hasta luego. Bien, yo creo que vamos a dejar el vídeo aquí.